La Corte Suprema de Estados Unidos aplazó su decisión sobre el uso o prohibición de la píldora abortiva. El juez Samuel Alito indicó el martes en un escueto texto sobre la prórroga por 48 horas hasta las 23.59 del viernes 21 de abril. El rompecabezas legal que debía resolverse hoy ha causado zozobra entre defensores y opositores del derecho al aborto. Menos de un año después de revocar este derecho constitucional en el país y tras fallos judiciales contradictorios, el alto tribunal de mayoría conservadora fue llamado a examinar el tema por el gobierno de Joe Biden. Lo que está en juego es el acceso a la Mifepristona, que en combinación con otro fármaco, se usa para más de la mitad de los abortos en todo el territorio estadounidense. He dicho esto muchas veces, que se confirme la decisión de la Corte de Distrito o la decisión del Quinto Circuito, pondría en riesgo la salud de las mujeres y socavaría la capacidad de la FDA para mantener medicamentos seguros y efectivos disponibles para las personas que los necesitan. Y podría abrir con puertas de ataques contra cualquier medicamento aprobado por la FDA en los que los estadounidenses dependan para su atención. Más de 5 millones de estadounidenses ya lo han tomado desde su autorización por parte de la agencia estadounidense de medicamentos FDA hace más de 20 años. La actual disputa comenzó el 7 de abril cuando un juez federal en Texas retiró la autorización de la comercialización del fármaco luego de una demanda presentada por una coalición de grupos contra el derecho al aborto. La administración Biden recurrió el fallo y un tribunal de apelaciones permitió el 12 de abril que la píldora siguiera autorizada, pero limitó las facilidades de acceso otorgadas por la FDA. El gobierno federal acudió entonces de urgencia a la Corte Suprema que suspendió la decisión. Las partes tenían hasta el mediodía del martes para presentar sus alegatos. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses apoya un acceso continuado al aborto seguro, incluso cuando los grupos conservadores presionan para limitar el procedimiento o prohibirlo por completo. Gracias por ver el video.